En mi rancho le llaman colmillo a eso. Hay que ir haciendo colmillo a través de los años. Hay que saberle llegar a la gente, hay que saber que les gusta. Y hay tiempos, tiempos traen tiempos, regiones traen regiones, dependiendo de dónde te encuentres. Hay gente muy bravía en algunas partes, pero bravía, aunque tienes que complacerlos. La primera que canté, que se llama Maldita Pobreza, esa es, sí, ese puedo decir que es el himno nacional de polo. No debe, porque tú no sabes la situación que se está viviendo ahí. ¿Cuál será la rivalidad? ¿Cuál es el motivo por qué nacen aquí? ¿Y cuáles son los peligros que te esperan si te metes? A lo mejor te descuentan de volada porque no quieren testigos ahí. Y luego, descontado te queda. Y sabrá Dios qué tan mal te peguen, puede que hasta te maten en un momento dado. Quise con pasión alcanzar una estrella, quise conquistarla nomás con amor. Esa gran estrella estaba tan alta, cubierta con oro y espinas de dolor. Perdón, yo le pido si la he molestado, si con mi presencia yo a usted la ofendí. Con lo fue un impulso, creí que me amaba, pero al escucharme se puso a reír. Oye, pobre diablo, me dijo burlona, pues que te has creído que soy no sé qué. ¿Qué vida me espera al lado de un plebe? Para un muerto de hambre soy mucha mujer. Peños de los cielos, yo qué culpa tengo que mis padres fueran más pobres que yo. Así los bendigo, aunque solo tuve el suelo de cama de Codija el Sol. ¡Eso! Ahí está. Muchas gracias. Aquí en Las Vegas, en el podcast de los famosos, Polo Villa, don Pedro. Polo Villa. Sí. ¿En qué tono canta Polo Villa? En do mayor y en casi todos. ¿Y tú, Natali? Yo en sol. Vea, de las canciones que uno luego se engancha, don Pedro, por la historia que va narrando. Sí, muy bonita la historia esta. Muy buena. La elección de temas, Polo, son de tu autoría. Sí. ¿Esta canción la estudia, Polo? No, señor, no, señor. Es un compositor de Durango que se llamaba Jesús Alfaro, Chucho Alfaro. Chucho Alfaro. Muy bueno. Ya falleció, pobre, pero es muy buena. A la hora de hacer la selección de temas que vas a cantar en una presentación, eres muy selectivo para poderle dar al público gran variedad. Y mira, porque yo sé lo que el público baila. Por ejemplo, al empezar hay que poner dos norteñas bien rompe y rasga. ¿Verdad? Que entre con todo. Que entre con todo. Bien machín, pero bien aseguraditas. Como decía Pito Olivares. Tú asegura el primer fregazo y el último, lo del medio, como si quieras ver. Exactamente, eso es lo más importante. Asegura el primer trancazo. En cuanto entres que truene bonito, cuando acabes que truene bonito. El primero, porque llamas la atención y ya no te van a quitar la vista. Exactamente. Y el último, porque la gente al oír otra bien fregona, te van a pedir otra. Sí, señor. La situación cambia cuando de repente llegas, ya es un poquito tarde y ya andan bien pegados todos. Sí, tiene mucho que ver. ¿Los músicos o el público? Bueno. Yo creo que los músicos, mientras más vayan pegados desde el inicio, mejor, ¿no? Porque van más implementados. También si están bien pegados, también la gente, pues ya lo oye a uno gritar y aplaude de todas maneras. De todas maneras. Sí. Claro, no. Sí cambia la situación dependiendo del grupo, del estado de ánimo de la gente. Sí. Y porque a un borracho cuando le llegas, ten cuidado, hermanito. Sí. Porque si trae pistola, la va a sacar y la va a tronar. Sí, sí, sí. Y cuando anda en su juicio, no. Tiene, aunque traiga el arma, pero ya un poquito pedo, a dos, tres les vale. Sí. Y la sacan y le truenan. Y cuando estás buen y sano, muy pocas veces le sacas un aplauso a la gente. Tiene que ser una canción muy fregona como esta. Y la cuestión es de que uno estar preparado, don Pedro, y saber conocer al público principalmente, ¿no? Porque Polo puede, como muchos otros artistas, ya ir con la selección de temas. Pero llega uno al evento, rastrea, más bien escanea al público y detecta, ¿no? Aquí, cambio de plan. ¿Por qué? Porque va en base a agradar al público. Exactamente. Mira, yo tengo mi repertorio ya hecho, ¿verdad? Y algunas veces escrito en la pantalla o será en un cuaderno, o los chavos ya saben el orden. Pero de repente llega alguien y te dice, échate los ojos negros de Sonora. Sonora los ojos negros. Vamos a quebrar ahí el formulato que tenemos. Vamos a complacer a este compa. Y es mejor complacerlo, porque si no lo complaces, te lo echas de enemigo y sabes cuánto más. Una vez andaba yo en un pueblo y me pidieron un corrido. Le dije, no, 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 no me lo sé. Entonces ya el amigo se enojó así, me dio una mirada así, te voy a estar afuera. Sí, sí, todas las cosas. Y ya te la canto. No, pero si no la sabía. Pues así como yo. Se la prende uno de volada cuando ve la mirada, don Pedro. Y sí, sí, de alguna manera le hace. Esa experiencia, ¿cuándo se obtiene? ¿Cuánto tiempo tarda para que el artista entienda esa situación? En mi rancho le llaman colmillo a eso. Hay que ir haciendo colmillo a través de los años. Hay que saberle llegar a la gente, hay que saber qué les gusta. Y hay tiempos, tiempos traen tiempos. Regiones traen regiones. Dependiendo de dónde te encuentres. Hay gente muy bravía en algunas partes. Pero bravía, aunque tienes que complacerlos. No les gusta mi piquito de oro. Qué piquita ránica. ¿Quieren chingazos? Sí. Sí, sí, sí. Hablando en plata. Y aquí lo digo con todo respeto hacia esta nueva oleada de artistas, don Pedro, que les falta desarrollar, afilar el colmillo. ¿Por qué? Porque llegan a una ranchería de este tipo, don Pedro, y ahí no va a poder decir, no, pues aquí les va, ella baila sola. No, 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 aquí no queremos. No. No, 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 no. De Pérez para arriba, conmigo Pérez. Ya. Sí, sí. Y de hecho te lo esperes. No, no los conocí, no, pues me los echas. Y vaya, todo artista quisiera cantar sus canciones, ¿no? Las canciones que tanto sacrificio le ha costado, que han sonado en la radio, que la gente ya los ha conocido, pero llegan a tal lugar. No, queremos este otro repertorio. Exacto. El ego del artista debe de... Sí, sí, tienes que acoplarte y saber dónde estás. Por ejemplo, si vamos a Sonora, tenlo por seguro que te van a pedir Sonora. Y quiero que la lleves y la tengas cuadrada porque... Hablábamos hace ratito precisamente de que el Coyote acaba de despedir a toda su banda porque fueron, creo, a Zacatecas y les pidieron tristes recuerdos y la banda le dijo, no nos la sabemos. Por favor. Sí, sí, sí. Es una vergüenza esto. Sí, sí. Yo no estoy criticando a los músicos, pero eso quiere decir que nunca la habían tocado, hermano. Nunca se la habían pedido, no habían llegado a esa situación. Es lo que te digo. Tristes recuerdos es una composición de don Antonio Aguilar, nativo de Zacatecas. Claro, claro. La gente quiere su música. Estaban pidiendo una Zacatecana y no la traía. Ya. Y adaptarse, ¿no? Tenemos a Camila Alejandra que está precisamente, que hoy acompañó, está acompañando aquí a... Apolo, y inmediatamente se identificaron y ya. Se compró, porque ella sigue el cuadro de la escuela vieja. Seguro que le gusta la nueva. Seguro que le gusta la nueva, no porque es muy joven. Claro. Pero también le gusta la música de la escuela vieja. Y la lleva muy bien. Y la lleva muy bien. La lleva muy bien. Ya. Los tiempos de antes eran más bonitos. La escuela vieja, ¿realmente te da la práctica para poder enfrentarse a cualquier situación que se te enfrente? Pues era cuando había palabra, Luis. Ahora ya se acabó eso. Lo dijiste tú una vez, se acabó el sentido común. Ya. Y se acabó, y se acabó la palabra. Ahorita ya ni con un contrato firmado. Sí. Es que desgraciadamente... Yo soy de la vieja escuela, pero mis hijos y mis nietos son de la escuela moderna. Y se les respeta. Y se les respeta. ¿Qué le vamos a hacer? A ellos les gusta ese rollo. Sí. Porque es lo que anda jalando. Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero no es de mi gusto. Yo no me voy a poner a pistear con mi nieto, oyendo... No, 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 no. Mejor me voy con la gente mía. Sí, sí, sí. Ahora, a pesar de esta nueva ola, a pesar de la tecnología, a pesar de estas nuevas tendencias, igual hay público para tradicional, ¿cierto? Hay muchísimo público, Luis, cuando uno se pone a cantar. Por ejemplo, la que mencionó ahorita, el Corrido de los Pérez. No, hombre, el montón de gente mayor que se me junta a mí ahí en la Alameda cuando canto el Corrido de los Pérez, pues las canciones viejitas, Palabra de Hombre, de esas de José Alfredo, la gente de La Sañora. ¿Y cómo no? Ahí me imagino, Polo, de que ha habido canciones que han estado de moda, se han medio olvidado y se vuelven a poner de moda y me imagino que les da gusto, ¿no? El que esas canciones vuelvan a ponerse de moda una vez más. Sí, claro. Uno no sabe de dónde va a saltar la liebre. Exactamente. Esa es otra cosa que no tiene fórmula. De repente, lo que menos esperas tú es lo que jala. Sí. ¿Cuál crees que es una de las canciones que prácticamente en todos los eventos te piden? La primera que canté, que se llama Maldita Pobreza, esa es, sí, ese puedo decir que es el himno nacional de Polo Villa. La Maldita Pobreza se llama, es muy bonito. ¿Podemos escuchar un poquito de Maldita Pobreza? Sí, cómo no. Sí, fue la primera que cantamos, ¿la volvemos, la repetimos? Sí. Venga, sí, para que... Écheme un dos, un delega. A ver, a ver cómo va, a ver cómo va el dos. Vámonos. Y de compasión, alcanzar una estrella, y de conquistarla, no más con amor, esa gran estrella estaba tan alta, cubierta con oro y espinas de dolor, perdón yo le pido si la he molestado, si con mi presencia yo a usted la ofendí, solo fue un impulso, creí a mí que me amaba, pero al escucharme se puso a reír. Oye, pobre diablo, me dijo burlona, pues que te has creído que soy no sé qué, que vida me espera al lado de un plebe, para un muerto de hambre soy mucha mujer. Peños de los cielos, yo qué culpa tengo, que mis padres fueran más pobres que yo, así los bendigo, aunque solo tuve el suelo de cama y de cobija el sol. ¡Eso! 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 ¡Eso se llamó la maldita pobreza! Claro. Existe el cantinero que escucha a la persona que se acerca y le cuenta sus penas. Sí, cómo no. El cantante, cuando está interpretando esas canciones y ve al público que está presente, de alguna forma u otra identifica diferentes situaciones, en este caso un caballero que va en busca de una dama en un baile y esta dama, por ser pobre simplemente, tú notas que no le va a decir sí cuando la saca a bailar. Exactamente, dijo Piporro. Cuando no quiere bailar. Para la otra. Ándale. Ándale. Eso quiere decir, ya no regreses porque no hay tiro ya. A ver, Camila. Yo le digo, no sé bailar y luego me pongo a bailar con otro. Sí. Ándale. Esa es otra cosa de las más duras que hay. No, de los más duros que hay porque el otro llega y... No, que no sabías bailar. La cuestión es que hoy día ya tienen maña Polo, Don Pedro, las mujeres. Entonces, de repente, cuando ya van preparadas con una amiga y si de repente van y la sacan a bailar y no es el caballero que quieran, le dicen, no, no bailo porque traigo a mi novia. Así dice. No, la vez que fuimos allá a Victor Vio, que cantaron, cuando me sacan a bailar a mí le dijeron, bailen con mi prima. Ah. La mandaba bailar a mi prima. Y la embarcaba primero. Sí. Y pues que andaba promoviendo a su prima. No, pero, 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 es que hay mucho peligro. De veras. Sí. Con los hombres hombres. Cuidado. Porque de repente vas y sacas a bailar a una mujer, entonces te dicen, no, no bailo. Entonces, ¿a qué vienes? Exacto. Estadías. O la otra es, no, no bailo yo. No se baila y al ratito la veo bailando con aquel otro. Ajá. Esa persona le puede abalanzársele. Yo pues no bailo. Y ir a reclamarte. Ajá. Y yo le he hecho, yo le he hecho un montón de veces. Oh, ¿sí? Sí. Ahora, Polo, hace poco más de un año, o alrededor de un año, vivimos una situación en la cual una artista vio una situación infortunia, que estaban abusando de una persona. En este caso lo estaban golpeando. Pero esta artista era mujer. Luego luego fue a meterse, a tratar de separar. Y es difícil, porque uno no sabe la historia alrededor de él. No. Me imagino que también ha sido testigo. Cómo no. Y uno, o las personas pueden ver a Polo Villa, que dice, híjole, no se metió, no hizo algo, pero es que uno no debe de meterse. No debe. No debe. Porque tú no sabes la situación que se está viviendo ahí. ¿Cuál será la rivalidad? ¿Cuál es el motivo por qué están haciendo aquello? ¿Y cuáles son los peligros que te esperan si te metes? A lo mejor te descuentan de volada porque no quieren testigos de ahí. Ya. Y luego, descontado te quedas. Y sabrá de ellos qué tan mal te peguen, puede que hasta te maten en un momento dado. Ya. ¿Cuántos años tienes ya de carrera artística? 37 años grabando. Y antes de eso, pues toda mi vida, desde que tenía 12 años cantando. ¿Cuál ha sido la situación en la cual hayas estado artísticamente involucrado más curiosa? Cuando mi mujer no me deja ir a tocar. Señora, por favor. Ok. Sí. Es la más curiosa. Yo toco el acordeón. Y todo el grupo listo ahí, yo no llego porque no dejaron venir aquel. ¿Cómo? Mírate que yo no dejaría a Don Pedro a cantar. ¿Quién va a cantar? A ver. Es de verdad una situación bien difícil, incómoda y póngale todas las palabras. No. De repente Nata le diga a Don Pedro, no, ¿sabes qué? Hoy no vas a cantar. No, no, no. Y Don Pedro con tremendo compromiso. Sí. Polo igual. Se llega el día. Se llega el día. Y señor, mira. Se llega. Hay muchas situaciones donde tú por cumplir con alguien un abrazo, un saludo y tu mujer se da cuenta, ya te vi, tú ya no vas a tocar. Mujer, si era solo mi amiga, solamente no me vengas, tú ya no vas a tocar. Este, pero mujer, tengo compromiso y si en eso te habías de haber fijado, pues qué crees, que yo estoy pintada aquí o qué, ya basta. Ya me, o si te vas, ya no vengas. Sí, pues. Pues no vengo. Sí, tampoco. No, no, no tienes que hincarte. Hincarte y rogarle como todos los hombres. No me de, no. No me de idea. No me de idea. Si quieres salvar tu carrera, sí. Tienes que hacerlo, debes hacerlo. Debe uno de hacerlo, debe uno de hincarse, pero eso es estar asumiendo que uno sí cometió un error. No, estás viendo que tienes que irte, por favor, mujer. Por favor, déjame ir, me están esperando. Ya va a empezar la marcha Zacatecas donde van a bailar los novios y yo aquí todavía discutiendo contigo, por favor. Sé consciente, tenme por favor un tantito de consideración. Es una situación que me imagino le pasa a muchos artistas. ¿Ya has dejado de ir para cuando te pase eso? Sí, yo he visto. Yo me dejaría de ir, yo iría. Sí, 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 yo he visto. A mi saxofonista un día le dijeron, ya tenía cansada a la señora, vueltas y giras para allá. Hasta que le dijo, ¿sabes qué? ¿Tu polo o yo? ¿No? Ja, 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 ja. ¿Ya no anda conmigo? ¿Ya? Me quedó en la casa. Oh, yo pensé que estaba allá afuera. Ja, 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 ja. No, ya no. Ya no. Y me dijo, lo siento mucho, mi vieja ya no quiere. Ja, 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 ja. Yo como que ahí no miraría Es que uno imaginaría Don Pedro, Nathalie De que las tóxicas Son apenas de algo reciente, pero no Han ido toda la vida No, toda la vida ha sido Y ahora me echan la culpa a mí No, más que ya les cambiaron el nombre Es un nombre moderno Antes, ¿cómo les decían? Las hijas La situación más grata Que hayas vivido Cuando baile con Ana Bárbara Ok Señora Yo no daría huelos o perfume ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Baele con Ana Bárbara? ¿Cuándo? Que te me escapaste Oye, espérame ¿Cuándo no? Es apenas la semana pasada No, no es cierto No, hombre Muchos momentos muy buenos Los aplausos de la gente Esos son inolvidables Te sientes tan padre aquí Que te pillan una canción Y luego te la aplaudan Hijo de eso Esa gratitud no tiene precio, hermano Con ningún dinero te la pagan Porque eso lo traes contigo siempre Y no se olvida jamás Esos son los momentos más gratos Que he vivido yo Cuando te aplauden ¿Qué es lo que le falta Hacer a Apolo Villa? Dejar de hacerle caso a la señora Así que Acabarme de educar con mi vieja No te creas No, no, no Este Hay muchas cosas que hacer, hermano Todavía Si tú Te fijas Por ejemplo, ahorita Esto en la vida lo habíamos hecho Exacto Don Pedro Rivera Tiene todos los años del mundo Igual que yo Y yo no había venido con él Y ahora que lo matizó Tuvieron que haber salido De los podcast Exactamente Y cosas así Que hay muchas cosas buenas Que hay que hacer en la vida Y ya ni sé cuál será Pero la que se venga presentando No la aventamos En la medida de lo posible Primeramente Dios Con la ayuda de Dios Es lo que la vida le vaya aventando Uno es Enfrentarse a la vida Enfrentarse Exactamente Y si, no Y lo que Lo que venga Y a la que se No hay la posibilidad Yo estoy Mira Los cantantes Yo me considero cantante Yo no sé Ojalá que ustedes crean Que soy cantante Pero si a mí me dicen En la calle Canta Y canto Así como yo No me ando apretando Con que No, no, no Hay que Que tengo mi público Y que no traigo mi grupo El que es buen gallo Cualquier gallinero Canta, hermano Si eres cantante Te digo el talento Dios Úsalo Déjate Y si no trae su grupo Está Camila Alejandra Que la va a acompañar A ver Otra cancioncita De las que ensayaron Échame la De las que ensayamos Sol ¿Cuál era? Ah Voy a echarle el sol Sonora de ojos negros Ah, sonora de fa Échame la de fa Fa Porque la vamos a cantar Don Pedro Yo le voy a cantar La voz alta Me acomodo Muy bien El fa es fácil Es fácil Es fácil Fue en un pasajero Que de esos que van Pa' Sonora Yo iba contento Y muy sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras Encantadora Por llegando a Sonora Yo le vi buenos modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregona Desde Obregona Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrima Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito De arriba Sonora Ahí cuando le dijo Don Pedro ¿Qué sigue? Él le hubiera dicho ¿Cuál es la siguiente Estación del camión? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué sigue de ahí? ¿Dónde es donde la convence? ¿En qué estado? No, no Pues ya llega Cuando le dio el besito Cuando dijo Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea ¿Qué importa Si aquí es Caborca Agua aprieta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Le valió Donde quiera El segundo beso Era donde los vea Entonces fueron Atrás del camión En Santana Ay, Guatabampo Siempre muy Muy maltratada Si no me quisiera Tanto No me tuviera Abrazada A usted No mandó Algún salto Para que Yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean Que no se ha olvidado Es que Dormí entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle A sus Obrados Le canto A su lindo Estado Ahora sí Don Pedro Parece yo Cuando lo voy a decir Es que no me lo sé Uno Uno puede adaptar Las canciones Para que suenen Rancheras Al estilo propio ¿Cierto? No pues si no Somos rancheros Y a madre Que no oye Si no Por eso Don Pedro Como muestra un botón Igual Por ejemplo Si has escuchado La del peso pluma La de ella baila sola Sí Cómo no Sí Pero no la has escuchado Adaptado al estilo Don Pedro No Don Pedro Venga 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 Compa Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Dios mule ¿Ha habido alguna ocasión Por lo que te soliciten un tema muy moderno? Fíjate que no No Mi público sabe Usan el sentido común Mi grupo es muy guapachoso Le gustan mucho las cumbias Y los guapangos ahora que están tan de moda Por cierto ¿No se sabe el corral de piedra? Y Sí Y deme una Deme un solo Alcance Ah bien Curiosamente ¿Cómo le brilló? ¿Cómo le brilló la carita? Curiosamente cayó en el mismo tono Recargado en el corral de piedra Amoroso Amoroso te estaré esperando Hijo de tu casa De ese modo Desde donde espere cuando vea ¿Qué pasa? Yo te llamaré El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Señor se me quedó Me acordé con la banda Ella es de las meras viejitas Que ya casi nadie la canta Me acordé de la banda que las acompañaba en la treintañera de la Jenny Sixteen Que la banda era Tan Tan Y Don Pedro El corral Y otra vez la banda Ahí está ¿Dónde la gente puede saber de tus presentaciones? En Facebook estoy como Polo Villa y el camino En Instagram soy como Polo Villa y su camino Ahí en esos dos sitios tenemos toda la información ¿Y TikTok? Y a través de mi buen amigo ahora Torres Entertainment También él es el encargado de las fechas Y lo que hay que hacer Eso Saludos Saludos Señor Torres Bueno amigo de Chuy Torres Bueno que es la causa por la que estamos aquí Sí Qué bien Y creo que está de alguna forma u otra En el lugar correcto Porque mis respetos para Chuy Torres Una persona muy Eh Directa Honesta Lo que dice es lo que se cumple Y eso se ocupa No solamente en la industria Del entretenimiento Sino que en todos lados En todos lados En todos lados Y en estos tiempos se ocupa bastante Claro Claro Ahora ¿Estás activo en tus redes sociales? Sí Estamos activos ¿Qué contenido es lo que subes? Aparte musical Aparte musical Una cena Una cenita con la familia A mí Ahorita me decía ¿Quién me decía? Mi Chuy Torres me preguntaba ¿Cómo le hace mantenerse? Le digo Pues no tomando coca Ni tomando Ni comiendo tanta tortilla Yo desayuno todos los días Tres huevos Ok Si es un burrito Tiene que ser de tres huevos Entonces yo subo mis contenidos Amigos aquí estamos ahora Con este burrito de tres huevos Tienen que ser tres Para que sean Treinta miligramos de proteína Así que Ustedes gustan Con todo cariño Compartimos Y cositas así Importantes Una buena Una buena teoría Una buena temática Algo que sí tenga Razón Porque Don Pedro No me dejará mentir Todos los viejos de aquel tiempo Queremos que se nos entienda Lo que digamos Sí Lo poquito o mucho que hablemos Y la poca o mucha educación Que tuvimos Queremos ser bien sinceros Y bien claros Con todo el mundo Eso Y vea Los consejos de alimentación De alguien que está Constantemente Fuera de casa Son de verdad Muy importantes Son muy importantes Porque andando fuera de casa Tiene las peores tentaciones Y todo lo malo Es bien sabroso Así es Entonces te vas por lo enchilosito Te vas por Y todo eso es puro mugrero Quiero que sepa Entonces igual Polo Si nos lo permites A la hora de la edición Vamos a colocar Y si está bien conchito Es el número de teléfono De él Para que puedan Comunicarse Para cualquier tipo De presentación Cualquier tipo De presentación Y vamos a finalizar Con eso Y le ponen ahí Business only Sí Business only Cualquier tipo De presentación ¿Cuál ha sido Al evento Que te hayan Solicitado Más Curioso Por ejemplo El hombre El hombre O en serio No lo tocamos Pero se iban a casar Dos hombres Oh Dos hombres Dos hombres Sí Pero fíjese que Don Pedro Uno como profesional Y digo uno Porque yo como fotógrafo En una ocasión O en varias Creo que como tres Me tocó precisamente Sacar las fotografías De personas del mismo Sexo Que se casaron Y Y que hay que hacer Uno como profesional Ir a hacer el trabajo Don Pedro Sí Al final de cuentas Uno debe respetar Las decisiones Y los gustos De los demás No juzgar Porque ¿Quién es uno Para juzgar? Así es Bueno señor Además Las decisiones de ellos Nosotros no tuvimos Nada que ver En esa decisión ¿Por qué tendría que yo? Pero al final de cuentas Es una experiencia Fuera de lo común Que igual también Agradecerle a la vida Que esté En este caso Apolo trabajando En esa área Que lo puedan solicitar En todo tipo de eventos Claro que sí Ahí está Claro que sí No importa Cualquiera Se dice jugando Se dice en broma Sí Pero se dice en divorcios Sí En casamientos En funerales Sí En funerales Pues Se oye muy feo Hay gente que dice No puedo cantar un funeral Pero yo sí puedo Sí Sí lo he hecho La verdad ¿Qué son más alegres? ¿Las bodas O los divorcios? ¿Cuándo es cuando Más celebra a la persona En una boda O un divorcio? Depende Del criterio De cada quien Ok Hay personas que Viven cinco años juntas Y se dan cuenta De que no funciona Y no tiene caso Estarme amargando La vida yo Y amargándotela Y seamos Seamos civilizados Vamos pensando Mejor nos separamos No está funcionando Nos vamos a amargar El resto de nuestras vidas Y con qué derecho Oiga Y ahorita que menciona eso ¿Qué curioso sería Que se celebrara Un divorcio Pero que ambos Estuvieran presentes? Sí puede suceder Como que no En la forma que dice él Es fácil Que se pongan de acuerdo Pues vamos contratando Un mariachi Una banda A celebrar Para que nos cante Y pisteamos Y tú para allá Yo para acá Terminamos Y cada quien Para su casa Porque eso es fácil Y una vez Celebramos la boda De la que sigue Porque eso De una vez Mira eso Eso es Eso es muy fácil Luis Porque no No le conviene Uno Que si yo Dejo a esta mujer Y luego de repente Ya Pues andamos separados Y es uno celoso Que anda con fulana Con futana Si te enojas Sales perdiendo Porque ya no tiene Nada que ver con ella Exactamente Entonces Lo bueno es de que De que si Si esta mujer se casó Y Y sus niños Lo quieren mucho Oye pues hay que Hacerte amigo de la persona Es que hay un buen motivo Para Hay que hacerte amigo de la persona Porque está cuidando De tus niños De tus hijos Y no No pensar uno Que lo voy a matar Y que no Eso Para que Para que las personas Se queden con un muy buen sabor de boca Y sepan Lo que van a tener Si contratan precisamente A Apolo Villa Vamos a escuchar Por último Una última canción Otra melodía ¿Cómo no? Seguro que si Este El de los Pérez El de los Pérez Otra vez en Pá El un data Un data Un En 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También El jueves 20 de abril Como a las 6 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Gavino Pérez Gavino Pérez Decía Muy macizo En sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Isidro Pérez Isidro Pérez Le dijo Déjalo allá Por la paz Que si así nos tocaría Sea por Dios No digo más Isidro Cayo Para el sur Mariano Mariano Pérez Mariano Pérez Decía Nos pegaron A la mala Si hubieran Hablado derecho Otro gallo Nos cantará Isidro Cayo Para el sur Para el norte Cayo Jesús Mariano Para el oriente Como Formando Una cruz ¿Qué hubo? Vuela 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 Palomita Vuela Paloma Querida Dile al Padre De los Pérez Que aquí Termino Su vida Ahí está Polo Villa Aquí en el podcast Los famosos Edison Las Vegas Muchas gracias Síganos en todas sus redes sociales A todo el cuerpo Que lo hacen muy fuerte Y muchas gracias por el apoyo Gracias a ti Polo Gracias por la visita Ahí en pantalla El número telefónico Donde precisamente Lo pueden contratar Exacto Ahí está Nos vamos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?